Está muy cerca, pero ya vamos. ¿Por qué Trollas y Croma es lo mismo? Ah, porque era la frutura de que te tengo que encontrar. Es verdad, tanto tiempo. Pues que hicimos 160 de arroyo. A mí me faltan 20. Que son justamente los subs que faltan. Fase sin y no llegaste. Ya sabe, gente. Si podéis darle una reta al tuit se agradece. Ah, vale, K. Ya es que te pongas el ratón y nada, pico y todo. ¡Ah, Hugo, OneTap! ¡Han venido dos modos alto, va! Mira, o este. Ah, claro. Puedo seguir viendo. Me van a seguir dos modos altos. No, dos, dos, dos. En la segunda y la cuarta. Ninguno. Ninguno. ¿Qué? No. No sé si te vaya a apoyar. ¿Ha hecho un counter? No. ¿Qué va a hacer? Ha hecho un counter. ¿Qué va a hacer? No. Ahí lo tiene. Dale. ¿Qué va a hacer? Ha bajado un sub. Oye, es verdad. ¿Qué va a pasar? ¿Es... ¿Se abre la ruptura? ¡Pfff! ¡Pfff! Me toca Gente ¡Viva! ¡Salud! Pero en la de otros No he dicho odio ¡El abuso! ¡Joder macho! ¡Sois una mierda! Luego, luego, luego se sigue No, 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 uno más Mira uno más Y luego seguimos Joder, macho Me va a tener que meter a Barça una vez Pero mira, mira Es cerdito, eh Mira, mira Ojalá cuando golpeas El sonido, José Ha hecho un full count Pero ahora gana, no te preocupes Dale tú, dale tú Yo confío Pues remote vacíos Claro que sí, crack Porque lleno de los pastos que se me tiene pasta Pues le metí un pasta esta mañana Pero ya es el pasado ¿Es tu mañana? Es ayer Debe ser el pasado el juego en general Pero bueno, ¿no has llegado a 50? ¿Aún no? No, no Y me quedan 100 gemitas por tirar Y tendría que meterle dinero ¿Qué tendría que meterle? Un pago mensual, por ejemplo No, nada que quiero Sí, no, ¿por qué no? ¿Señor? ¿Comero? No, con uno me da aquí No, no te da No me da Pues un mes, como yo tenía razón Pues un par de soya No, no hay nada más que llevas sin investigados Ya 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 que fue yo, ¿eh? Sí, 100 pavos en subs, por favor La verdad es que sería bastante bonito Que puedes meter el pack de tickets De tarífico de tickets No, pero... Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, como joder Sí, sí Sí, sí ¿Y sabes la putada? Que para meterle pasta Tienes que hacerlo en tu móvil Que sí que está en euros Y te va a costar Sí, la verdad es que sí Tienes que hacer un bolso aquí Mira, ya vamos a tener 240 personas Esa es... Esa es... Esa parmeada fin de aves Podría hacerlo No, no tenemos cuatro No, no tenemos cuatro De la de infinito de sus Tienes que irte con tu ¿Qué tienes? ¿Termado razón? No podemos ir a verlo hasta que terminemos con esto Vale, gente para tonal Le dan un par de sus siete Vamos a salir ¿Qué? No, ¿qué? Yo no he tirado ninguno Voy a tirar yo Si te doy 20 euros en mano Cuenta como termina Realmente es el dinero que te tocaría por la sucia Te lo quiero que me de 20 euros en mano A ver, tío, tú la verdad Hostia, pero qué mierda eso Es una mierda Me he calentado con eso O sea, eso es porque no me has dejado tirar a mí Con la izquierda Claro, como yo tiro con la derecha Yo soy un prostitucido de... Te doy 20 euros Y me das un beso, ¿no? 30 Y me estoy alineando Joder, macho Espérate, espérate Que le he tirado con la derecha Déjame tirarle con la izquierda Mira Oye ¿No? ¿No los quieres? No Ni paypal ni... Eh... ¿Y lo acepta? No, no, no Que no te va a coger 30 euros Ya está, ya está Ya está Ya está Esquipea Escribir empieza a ser difícil Si, si, si Si es que piensas a lo largo de cierto ¡Pum! Porque tú lo veas Para que no pase a ganar 10 minutos Ahí lo puede meter junto a mi sección de cuentas Yo me despido que tengo sueño Lo cari con la ni pie El resto no Eres un mal educado Baneo 10 minutos Así te vas a dormir tranquilo Y cuando termines los 10 minutos Te vuelves a despedir Y si lo vuelves a hacer mal Baneado Y así hasta que te vas a dormir Lo hace ello Espérate a las subs Pero si Le va a hacer igual Como siempre ¿Esto es el beso también? No lo sé Mario Ahí es que eso sí que no es negociable creo yo Ah, poco ¿Cuánto suelto? Yo lo agradecería Pero que te suelto No, no, la verdad es que no ¿Cuánto suelto? ¿Cuánto suelto? ¿Cuánto suelto? ¿Cuánto suelto? ¿Cuánto suelto? ¿Cuánto suelto? ¿Cuánto suelto está al final? Con un poquito de dinero Había cerditos verdad Había cerditos Esmeri, melancula Esmeri, melancula No, el acerto no No le dio Oye, no está nada mal Está bien Está nada mal Cerdos los pocos le demuestran Está bien, están 2 cerdos Nada mal, nada mal Buen servicio Es un buen servicio Capaz muchas gracias por el follow Pues el otro que tiene el otro Si es que al comunico siempre gana Es que tienes singles para que te quede ahí, perfecto ¿Dónde estás? 8-6-4 Tienes que te haga hasta 8-70 ¿Qué tiene? Así en 2-5 ¿Y luego te cae un ulti? ¿Esto lo tienes? Sí Ahora sí Mira, a ver si es verdad, tira un single con el izquierdo Pero sin ver la animación, eh A ver, es mejor... ¿Te ha ganado? Sí, te lo hago Si ahora estuve ese mal... Su equipo a 5 estrellas, no tengo recursos tampoco Bueno, debería borrar cosas, debería subir cositas a ¿Puedo hacerlo? Ah, voy a tardar mucho Lo que puedo hacer es misiones que haya por ahí, espérate En realidad es la pierna y yo preso con la uña ¿Y si te ves? Es que no se han suscrito a mi canal, yo no lo siento Afinidad Creo que no tengo para subir afinidad en Gran Bosca, la verdad El evento youtuber, voy a intentar evitarlo ¿Pueden dañar chiques de la segunda parte? La verdad es que estaría bastante bien Vale, afinidad, subida ¿Pero somos tres hispanos los del evento? La verdad es que me llama la atención La verdad es que nunca postean Anto tú y yo Y la verdad es que está yendo guay Pues sin gracia nunca postean porque es un beso Ya, supongo que... A ver... Les... Les honra no hacerlo, ¿sabes? Porque como... Si te inviste el otro día al fin No, no veo contenido, no veo absolutamente nada Vale Me corto los cojones Me corto los cojones La bútica se tira mañana Qué te inspiración Por qué te chica Que te chica Para el costo tío Si, lo puesto sí Te lo sabes al canadero No, tiene muy buena pinta La digitali, su no yugu, no hay marca Buah Cuantavé no miren Y aquí tenemos a nada más y nada menos que... 3 Este y el otro menos de 1 Es decir, 2 de fe 2 de fe 2 de fe 3 La verdad es que últimamente me estoy desinflando ¿Cómo te caes? ¿Cómo te caes? Voy a temporada Bueno, cero diamantes, bastante ricos A no sé Tecnicamente, a las ocho de la mañana, habrá que ser Mal aviarias, mal las cositas Pero bueno Al poco de rato vamos a estar, así es Aver, una cuidaron L comprando 4 4 8 7 Éxodo 9 o me da rabia porque le hice ya un nivel de superawake porque se lo pensaba hacer porque claro seguramente acabase tirando todo este o